Dete que yo, entonces lo acabo. Lo que vamos a ver ahora es miología. Miología es el estudio de los músculos. Miología. Miología es el estudio de los músculos. Pero antes de empezar a hablar de un... Yo no sé si en histología estuvieron... ¿Han visto algo de músculo? Por lo tanto, a grandes razones, uno el músculo no es que lo mire y diga este músculo lo hizo o este músculo de tal forma, sino fue por microscopía. Y en base a la microscopía, los músculos se dieron en dos grandes grupos. Uno, cuando miraba el microscopio, no tenía ninguna estría, no tenía absolutamente nada, y uno decía que era un músculo de tipo liso. ¿Cierto? Por un lado. Y por otro lado, si yo miraba este otro músculo, veía que tenía como unas líneas. Y esas líneas decían que eran estriaciones. Por lo tanto, está el músculo liso y el músculo estriado. Pero a su vez, el músculo estriado tiene dos grandes divisiones. Uno que está en el músculo esquelético, proveniente tal, y por eso uno dice que es el músculo esquelético estriado. Y cuando uno habla del músculo esquelético estriado, es que está asociado en gran parte a los huesos. Por eso el músculo esquelético estriado. Pero por otro lado, también está el músculo estriado que forma parte del corazón. Y ese también es músculo estriado, pero cardíaco. Entonces, si yo miro acá esa imagen, el músculo liso, es que si yo miraba por nuestro cuerpo, sería elisito. No tenía ninguna rayita, ninguna línea. Pero sin embargo, el músculo esquelético y el cardíaco, cardíaco son músculos de tipo estriado. Pero uno es esquelético y el otro es cardíaco. Si yo le hago la siguiente pregunta, ¿en qué lugar vamos a encontrar el músculo estriado o cardíaco? En el corazón. Y de hecho, no vamos a hablar más del corazón hoy día porque hay un capítulo entero que es de corazón. Profe, ¿podemos sacar eso que no está por la cámara, por favor? Pero por supuesto. Gracias. Gracias, gente. Me está muy bueno. Ahora, entonces, como les digo, el músculo cardíaco lo vamos a dejar de lado por hoy día. Pero si yo les preguntara, ¿en qué parte del cuerpo de uno o de un animal talónimo encontramos un músculo de tipo liso? ¿En el corazón no? No. Porque el corazón es cardíaco. ¿En las vísceras? Por ejemplo, si pensamos en los bronquios, si pensamos en la vejiga. Todos esos tienen musculatura de tipo lisa. ¿La musculatura de tipo lisa es voluntaria su acción o es involuntaria? Involuntaria. Involuntaria total. De hecho, nadie anda diciendo ya, bronquios, contráiganse o relájense. Eso es totalmente involuntario. Y antes, sí. ¿El músculo cardíaco es voluntario o involuntario? Involuntario. Involuntario también. Nadie anda diciendo ya, ahora me toca un sístole o un diáfale. Sístole, diáfale. No podemos estar pensando todo el día que nos toca. Pero si yo pienso en el músculo estriado alquilético, ¿ese será voluntario o involuntario? No. Voluntario. De hecho, ese es el único músculo que es de tipo voluntario. Es decir, si yo quiero caminar, camino. Si me quiero sentar, me siento. Si quiero escribir, escribo. Porque depende exclusivamente de la voluntad. ¿Ya? Entonces, rovinando. Según la cantidad de líneas que tenga el mirar por microscopio, sería liso y estriado. Pero a su vez, el estriado hay en dos grandes partes. Corazón, por lo tanto, ese es estriado cardíaco y el que está relacionado con los huesos, también es estriado, pero esquelético. Ahora, pregunta. El músculo esquelético estriado no es solamente que esté relacionado con el esqueleto, quizá en su mayor parte sí. Pero, por ejemplo, cuando hayamos sistema digestivo y cuando termina el digestivo está el ano. ¿Ya? El ano es la parte final. Pero en el ano hay dos esfínteres. Un esfínter anal interno, que está más adentro, y un esfínter anal externo. Ambos músculos esfínteres son de diferente composición. De hecho, el interno de musculatura lisa y si es de musculatura lisa ¿es voluntario o involuntario? Involuntario. Mientras que el esfínter anal externo, gracias a Dios, es voluntario. Claro, es voluntario porque está formado una musculatura esquelética estriada. Imagínense que todos los esfínteres fueran involuntarios. Yo estaría hablando y de repente... Pero no, ustedes también estaríamos todos en la misma, estaríamos acostumbrados. Entonces, si se les preguntara ¿el músculo esquelético estriado está relacionado solamente con el esqueleto? No. Porque hay en parte el digestivo que también existe. De hecho, es en el esfínter anal externo. Otro ejemplo que no tiene que ver con hueso. ¿Las vacas por qué son rumiantes? Porque rumian. ¿Y por dónde la devuelven? Por el esopo. ¿Cierto? Es decir, está el estómago recuerden las vacas tienen un solo estómago que está dividido en cuatro compartimentos es otra cuestión pero tienen un solo estómago. Y cuando devuelven el alimento del estómago a la boca ¿es voluntario o involuntario? ¿Cuánto? Es voluntario voluntario total. Una vaca estresada que hay mucha gente mirándole y que no está acostumbrada no va a rumiar. Va a esperar estar tranquilita y ahí recién va a empezar a rumiar. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Para que se devuelva la boca tiene que haber un tubo que es el esófago. Y ojo, el esófago siempre va a estar por el lado izquierdo del cuello. Por tanto, nunca por el lado derecho, siempre por el lado izquierdo del cuello. Pero con esto no estoy diciendo que todo el esófago sea de musculatura esquelética estriada. Solamente es cuando está llegando al estómago. Esa porción es de musculatura esquelética estriada. Por tanto, la vaca decide cuándo o no va a devolver el alimento del estómago a la otra. Todo el resto obviamente ya es de musculatura lisa. Pero ya se inició la acción, ya devolvió el alimento. Entonces, ¿qué quiero que les quede claro con esto? Que el músculo esquelético estriado no solamente está relacionado con el esquelético. La mayor parte sí, pero por lo menos ya hemos visto dos ejemplos en que no. La parte que está llegando al estómago del esófago para mostrar el esfíter anal externo que también es musculatura esquelética estriada. Exacto, pero no es que sea del cardia, sino justo pensemos. Este va a ser el cardia y acá hay un tubo que es el esófago. Esa parte que está cercana al cardia es musculatura esquelética estriada. Todo hacia el resto, hacia la parte más cercana a la boca, todo eso es musculatura lisa. Ya, por tanto, eso no es voluntario. Pero el estímulo empieza desde el cardia hacia adelante. Por tanto, una vez que ya empieza el efecto, ya no se detiene. Si yo miro esto acá, hemos hablado subiendo lo que dijimos, de todos los músculos, el único que es voluntario es el esquelético estriado. El resto tiene que ser involuntario. No puede ser voluntario. Se imaginan que estuviéramos todo el rato pensando ahora los bronquios se hidratan, no se hidratan, la vejiga, sí o no. No puede ser. Ahora, eso se veía a microscopía y por eso decíamos que los dos primeros, el esquelético y el cardíaco eran estriados, mientras que el liso, como no sabía nada, era liso. Ahora aquí está la ubicación que lo dijimos de alguna manera. El liso está en el tracto digestivo, respiratorio, el cardíaco en el corazón y en los grandes vasos y también dijimos que el esquelético estriado no está solamente relacionado con los huesos, sino que también con parte del digestivo. disculpe una consulta, por ejemplo, el cardias. ¿Cardias? No, no, sí, el que ayuda a los pulmones es el diafragma. No, no, el diafragma. Sí, el diafragma. Ese también es, porque ahí, por ejemplo, uno puede ser voluntario o involuntario. No, pero en general, aunque tú crees que es involuntario, el diafragma es un músculo totalmente voluntario. Es voluntario. Es voluntario. Es voluntario. Y de hecho, el diafragma es un músculo que se utiliza mucho, por ejemplo, para evaluar la enfermedad que se llama trichinosis en los cerdos. ¿Ya? Y de hecho, en los cerdos está un parásito que se llama trichinil espiralis. Y de ese diafragma se toman las muestras que se miran por un instrumento y uno determina si el animal está parasita o no. Evidentemente, si tiene una cantidad de parásitos determinada, ese animal se decomisa completamente. ¿Ya? Y por esa razón, siempre les recomendamos cuando coman carne o de vaca, no por la trichinosis, sino por otras causas o de chancho, lo ideal es que sea siempre bien cocida. ¿Ya? Esa carne cuando está a punto y que le cae la sangre como rojita por dentro, traten de no hacerlo. ¿Ya? Simplemente por cuestión de salud pública. No, pero no está muy alasado. Ahora. Casi seca. Casi seca. Acá. Yo sé que esa primera parte es histológica y seguramente ya lo vieron en histología, pero nunca está de más recordarlo. Aquí habla de la cantidad de núcleos que pueda tener la célula. Recuerden que todas las células pueden tener uno o más de un núcleo, dependiendo de las células que estemos hablando. Si usted mira, las células que están formando los músculos lisos tienen un solo núcleo y ese núcleo es de posición central. Es decir, si pensamos como la célula redondita como siempre, hay un núcleo que está en el centro. No más que eso. Si pensamos en el músculo esquelético, tiene muchos núcleos, pero los núcleos ya no están en el centro, sino que están en la periferia. ¿Ya? Siempre dentro de la célula, pero no en la parte central, sino que literalmente hacia el borde del... ¿Cómo se llama la parte que está en...? ¿Cómo está formada una célula? La membrana citoplasmática, el citoplasma y en el interior está el núcleo. Es decir, estos núcleos estarían por fuera del citoplasma, pero por dentro de la membrana citoplasmática, si forman parte de las células. Y en el caso del cardíaco, puede tener uno o dos núcleos, pero la diferencia con respecto al esquelético es que los núcleos son centrales. ¿Ya? Eso tiene que tenerlo claro. Sabemos que es histológico, pero igual eventualmente podríamos preguntarle. Si yo pienso en el tipo de contracción que tiene esta musculatura. Y siempre doy el mismo ejemplo. ¿Han visto estos tipos o mujeres? Porque en ambos casos puede ser cuando levantan las chanchamentas pesas. ¿Qué es lo que hacen? Se van agachando, toman la pesa y llegan a ver. Pero esa acción para llegar con la pesa al río demora mucho tiempo o es más o menos rápido. Es rápido. ¿Y duran mucho tiempo con la pesa al río? No. No, duran súper poco. De hecho, están un par de segundos y la tienen que soltar. ¿Qué significa eso? Que la contracción que tiene el músculo esquelético es rabia, pero de corta duración. ¿Podría suceder lo mismo con el corazón? No. ¿Se imaginan que el corazón empezara a ir súper rápido y de repente estaríamos todos muertos? Por esa razón en el músculo cardíaco y también en la musculatura lisa la contracción no es rabia, es lenta, pero se mantiene en el tiempo. Lo mismo sucede con los movimientos intestinales que es el peristaltismo. ¿Ya? Constantemente se está moviendo siempre, pero lento. ¿Ya? Y se mantiene siempre en el tiempo. Ahora, ¿eso se puede preguntar? Evidentemente se puede preguntar así que ocupo con esa información. ¿Queda claro? ¿Sí? Ahora, ¿qué significará cuando uno habla de un sostén? De apoyo. Que está apoyando, que está sujetando de alguna manera, que está dándole forma al músculo. Y de aquí no se encuentran todos estos nombres. Se van a ir explicando de uno por uno. Y vamos a ver el ejemplo que queremos formar un músculo. ¿Ya? Pero el músculo ¿por qué está formado o por qué está compuesto? Por células. Es decir, un músculo está formado por muchas células. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Y vamos a hacer el siguiente ejemplo. Nosotros vamos a tratar de formar un músculo por nosotros mismos. Cada uno de ustedes va a corresponder a una célula muscular. ¿Ya? Y la célula muscular tiene varios nombres. O célula muscular, o también llamado miocito, o fibra muscular. ¿Ya? Por lo tanto, si yo digo fibra muscular, es una célula muscular. Si digo miocito, sigue siendo la misma célula muscular. Pero si yo tengo puras células musculares que están sueltas, ¿estoy formando el músculo? No. ¿Tengo el músculo o todavía no? No. No, porque tengo puras células musculares que están sueltas. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Ahora, cada una de las células muscular la voy a encerrar en una bolsa. ¿Ya? Después la vamos a darle un nombre específico. Le encero uno en una bolsa. Es decir, a usted la pongo en una bolsa, 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 cada uno en una bolsa. Pero hasta el momento las células están unidas o todavía siguen sueltas. Todavía están sueltas. Hasta el momento no he formado ningún músculo porque cada una es una unidad. Ahora voy a hacer lo siguiente. A ustedes lo hago en una bolsa grande, a ustedes en otra bolsa grande y así hago distintos grupos. ¿Pero estoy formando el músculo todavía? No. No, porque ahora lo que tengo son grupos de células. Pero todavía el músculo está suelto. ¿Y qué pasa si ahora uso una gran bolsa y los pongo a todos dentro de esa bolsa? Ahí recién estoy formando el músculo. ¿Ya? Pero cada vez que yo puse una bolsa por fuera o en una célula o en un grupo de células o totalmente en el músculo, ahí recién estoy formando el músculo. Y todas esas bolsas que puse corresponden al tejido de sostén o tejido conectivo. ¿Qué significa la palabra conectivo? Que conecta, que está uniendo. ¿Ya? Y por eso cuando uno dice tejido conectivo literalmente estamos uniendo, estamos formando algo. Y vamos a partir de lo más pequeño a lo más grande. El endomicio, ¿se acuerdan cuando dije a cada uno de ustedes lo voy a encerrar en una bolsa? Es decir, cada célula muscular está envuelta en tejido conectivo que se llama endomicio. ¿Ya? Después de preguntar cuál es más hueso o cuál es más delgado. Por lo tanto, usted lo envuelve en su endomicio, 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 endomicio. ¿Ya? Ahora, cuando ponía una bolsa y envolvía un grupo de células, eso correspondía al perinicio. Después lo que voy a hacer es lo que nos te digo. Vamos primero con el ejemplo de la sala. Y cuando usaba una gran bolsa y lo encerraba todo dentro de un área, ahí estábamos hablando del epinicio. De hecho, el epinicio es lo que está más hacia afuera. Si voy acá en el esquema, cada una de esas es una célula muscular, homeocito, fibra muscular. ¿Y por qué se ve más o menos redondita? Porque estas células son largas, pues uno hizo un corte transversal. Y si yo hago el corte transversal, la voy a ver más o menos redondita. Cada una de ellas está encerrada en su tejido colectivo propio que era el endomicio. Es decir, esa con su endomicio, 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 endomicio. Y se dan cuenta que después es el grupo de células. Están encerrados con estos blancos. Esos blancos que están rodeando al grupo de células es el perimicio. Pero insisto, ahí tendría solamente grupos de células. Y si yo después pongo algo que rodea completamente a estos grupos musculares o grupos de células, ahí ya estoy formando el músculo y eso más grueso corresponde al epimicio. Por lo tanto, los músculos, primero que nada, ¿son órganos? Sí. ¿Tienen irrigación? Sí. Por eso son órganos, porque tienen que llegar a irrigación, es decir, le llega a sangre. ¿Tienen nervios? Sí. ¿De qué tipo? Recuerden que cuando vimos huesos, los huesos tenían nervios solamente de tipo sensitivo. ¿Los músculos duelen? Sí. ¿Y se mueven? Sí. De hecho, tienen nervios de tipo mixtos, es decir, por un lado sensitivos y por otro lado motores. ¿Y los músculos eran la parte pasiva o la parte activa del aparato locomotor? Activa. Porque nunca se olvidó que la pasiva eran los huesos. ¿Ya? Entonces, si este músculo que ya está salvado completo, están entrando vasos sanguíneos, ¿por dónde entran? ¿Por el endomicio o entran por el epimicio? Por el epimicio. Si los vasos sanguíneos van de afuera, se entran. ¿Ya? Que después tengan que salir vasos sanguíneos y están sacando la sangre desoxigenada, es otra cosa. Pero primero tiene que entrar sangre para poder producir un metabolismo. ¿Ya? Ahora. ¿Qué diferencia entre el endomicio de una célula de la membrana de una célula? No, es que, ojo, la membrana celular es lo que impide que estén entrando cosas o que estén saliendo cosas. ¿Cierto? Y el tejido conectivo le está dando la forma, la unión con respecto a las demás células. ¿Ya? Son totalmente cosas diferentes. Yo, de hecho, a la célula le voy a sacar el tejido conectivo que era el endomicio y la célula va a estar completa. Mientras que la membrana citopasmática es parte integral de la célula. Si yo le saco la membrana citoplasmática a la célula, la célula se destruye. Ok, pero cuando estamos viendo las partículas redondas ahí, ¿qué estoy viendo? ¿Es la célula? Exacto. Esa es la célula, sí, ojo. Una célula muscular puede tener hasta 30 centímetros de longitud o puede ser más larga. Pero ahí lo que estoy viendo, ojo, no se está representando la célula ni con los núcleos ni nada. Ese círculo corresponde a la célula que se cortó, que incluye sus núcleos, su citoplasma y su membrana citoplasmática. ¿Pero además se va a llamar endomicio? No, es que ojo, la membrana citoplasmática no se llama endomicio. Está. Por ejemplo, ahí va a estar la célula y ojo, ahora vamos a estar hablando de las células esqueléticas criadas. Dijimos que los núcleos tenían muchos y eran todos periféricos. Es decir, los núcleos van a estar varios. Pero a su vez, cubriendo por fuera este citoplasma lo puede estar así al aire libre. Tiene que estar envuelto en algo. Y lo que lo envuelve es la membrana citoplasmática. Es decir, ahí va la membrana citoplasmática. ¿Cierto? Pero eso a su vez después está envuelto en un tejido conectivo. Y ese tejido conectivo que está envolviendo a la célula completa es lo que se llama endomicio. Por lo tanto, la membrana citoplasmática no es lo mismo que endomicio. Son cosas diferentes. ¿Ya? Es que ojo, cuando uno le escapa así, pero son muy delgaditas. Es decir, yo le puedo sacar el endomicio a la célula y voy a tener la célula completa pero si le saco la membrana citoplasmática ahí estoy destruyendo la célula. ¿Ya? Porque una cosa es parte integral de la célula. ¿Ya? Ahora, si yo vengo acá nuevamente pasa lo mismo. Ahí están las células. Envolviendo a cada una están en la musulina. Grupos de células perimis. Perimis. Enrodeando completamente a los grupos de células perimis. Y aquí ya formamos el músculo. Pero esa imagen está aportando algo más. Todo esto que es músculo es lo que uno conoce como carne. Pero no directamente. Recuerden que tiene que tener un proceso en que tiene que haber una maduración del músculo para que se transforme en carne. ¿Ya? Pero ¿qué me llama la atención? Que ese músculo se tiene que unir de alguna manera al hueso. Y lo que estamos viendo ahí es tejido fibroso que está uniendo el músculo al hueso. Y eso se va a denominar tendón. ¿Ya? Ahora pregunta el tendón que es parte constituyente del músculo ¿será una estructura extensible o inextensible? Inextensible. O sea ¿se estira o no se estira? No se estira. No se estira. Imagínense que los tendones se estiraran y yo estuviera jugando tenis. Jugaría tenis y le paré con la brota y el brazo se subiría completamente hacia atrás y después completamente hacia adelante. Lo que sucede es lo siguiente. ¿Los músculos se contraen o no? Sí. Siempre hablan de contracción muscular y contracción muscular pero en estricto rigor lo que sucede no es una contracción muscular real. No sé si ya vieron en histología que los músculos o las células musculares están formados por midofilamentos de actina y midofilamentos de midosina que están en forma intercalada y cuando se produce el deslizamiento de ellos ¿qué hacen esto? Al hacer esto ¿el músculo se está acortando o alargando? Acortando. Y esto es lo que le llaman contracción muscular. ¿Ya? Pero no es una contracción real. Y cuando esto vuelve a la nueva idea hay un músculo que diríamos que se está malajando. Por lo tanto si el músculo se acorta por decirlo de alguna manera tira al tendón y si tira al tendón va a mover al hueso es decir hay un músculo no va a dar el nombre todavía tiene un tendón que va hacia arriba y un tendón que va hacia abajo pero si este músculo se acorta literalmente el tendón a quien va a estar tirando al hueso que está hacia abajo y voy a realizar este movimiento pero no es porque el tendón se haya acortado el tendón sigue manteniendo la misma longitud lo que se acortó fue el músculo y por qué se acortó y se profunde plazamiento o deslizamiento de la fibra gastina versus las de miocina ¿ya? ahora si yo miro ese ángel no te la vayamos a preguntar con detalle porque aquella es ultra fisiológico ¿qué es? nuevamente está la célula con su endomicio perimicio dejársela llegando más o más estructuras cada vez más pequeñas ¿para qué? aquí van a estar las fibras de aquí para explicar de alguna manera cómo se produce ese deslizamiento y el acortamiento del músculo ¿ya? ahora eso fíjense hay nuevamente lo mismo cada una está en una célula y para eso tenemos que pensar cuando uno mira estos cables si uno mira estos cables que tienen varios alambres cobres chiquititos delgaditos cada uno de esos alambres ¿y qué vendría siendo? la fibra de actina y miocina ¿qué vendría siendo por ejemplo el plástico que lo envuelve? que es blanco rojo del color que sea pensando no pensando en la célula como tal no pues ahí tenemos una sola célula si yo pienso primero en la célula como tal tendría que estar la membrana sintomática y por fuera tiene que estar el endomicio pero si junto tres cables por ejemplo y los envuelvo ahí va a estar el perimicio y si junto grupos y los encierro nuevamente el epimicio recuerden que el epimicio es siempre lo más externo ahora pregunta ¿cuál de estos ojo todos son tejidos conectivos que están uniendo? ¿cuál debería ser el más grueso y cuál debería ser el más delgadito? el epimicio el epimicio es el más grueso que el más externo y el endomicio que está envolviendo a cada célula muscular tiene que ser el más delgadito ¿ya? y cuando un músculo se infiltra con grasa ustedes han escuchado hablar de lo moliso y lo movetado ¿en qué parte de este tejido conectivo se acumulará esta grasita? en el perimicio en el perimicio es donde se acumula esta grasa y obviamente un músculo que tiene grasa le da otros ahora al músculo o en este caso a la carne siempre dicen que la carne que tiene un poco más de grasa es más sabroso que el que tiene menos grasa ¿ya? ahora ya sabía para eso un poco esta altura al día ya acabo estamos todos muertos ahora cuando habla uno de músculo ya lo habéis de cierta manera depende un poco un músculo era lo que tenía las células musculares pero además tiene tendones y fíjense es como dirigir a este músculo en la cintura hacia arriba ahí hay un tendón y acá está el otro tendón y es la parte muscular que se acorta o no se acorta dependiendo si existe este deslizamiento de la fibra ¿estamos bien hasta ahí? ahora si uno tuviera que escribir exactamente las partes vamos a decir que hay un tendón de origen tal como dice y un tendón de inserción el tendón de origen siempre se llama cabeza y el de inserción siempre se llama cola ahora uno de esos tiene movilidad y el otro no tiene movilidad si yo hago este movimiento y aquí hay un músculo lo que se hace el tiro es que es el biceprachial cuando yo estoy fletando el codo ¿qué tendón es el que se está moviendo? el de origen o el de inserción? el de inserción que se llama cola por lo tanto vamos a decir que ese es el tendón que se mueve que hace que se mueva la articulación ¿ya? normalmente el tendón de origen permanece fijo y la parte central que es el músculo previamente tal corresponde al cuerpo o vientre muscular que es lo que permite en el fondo que se mueva el tendón o el hueso porque recuerden que al acortarse literalmente tiene que tirar el hueso donde está insertado ¿queda claro ese concepto? ¿si? ¿el cuerpo o vientre muscular? es el músculo previamente tal si yo le saco los tendones a este músculo todos los que entran los tendones corresponden al músculo o como dice ya cuerpo o vientre muscular correcto es como que fuera una rienda cuando uno le pone a los caballos la rienda no se estira porque tiene un es fibroso por decirlo de alguna manera es inextensible pero si yo estoy tirando yo estaría ejecutando la acción del músculo y como este músculo se acortó donde está en la cabeza ahí vendría siendo el tendón de inserción entonces ahí el caballo movió la cabeza pero no porque el tendón se acorte esa larga sino que el acortamiento del músculo tira el tendón y por consecuencia el tendón tira el hueso ¿la inserción por ejemplo no hace usted de hueso o sea siempre tiene que estar de un hueso a otro porque si el músculo estuviera en un solo hueso ¿tendría algún sentido? no siempre tiene que caer por lo menos dos huesos ¿ya? y siempre el que va más hacia abajo corresponde al tendón de inserción y el que va más hacia arriba al tendón de origen ¿ya? ahora fíjense aquí no quiero empezar a explicar todo si no hay algunos conceptos que me interesen unipinado bipinado y multipinado y aquí vamos a explicar con el ejemplo de un pino si yo tuviera un pino que ahí estaría la parte central que vendría siendo como un tendón y aunque lleguen células musculares por un solo lado ¿ya? estas vendrían siendo las células musculares o ameociditos o fibra muscular como lo definimos al principio si yo hago que lleguen a este tendón células musculares solamente por un solo lado va a corresponder a unipinado bipinado o multipinado unipinado porque uni me está diciendo que están llegando por un solo lado pero si yo a este mismo tendón hago que lleguen por ambos lados es decir por acá también ahí estamos diciendo que un músculo que es bipinado porque están llegando por ambos lados y si ahora pienso en un pino real que las ramas están llegando por todos lados por todos lados ahí estamos diciendo que es multipinado ahora la pregunta es la siguiente ¿cuál de estos tres músculos que acabo de nombrar? unipinado bipinado o multipinado tendrá mayor fuerza contractil multipinado porque tiene muchas células que están llegando al tendón es como que sea el siguiente ejemplo si una estamesa pusiera una sola cuerda acá al medio y pusiera otra mesa lleno de cuerdas por arriba ¿con cuál voy a levantar más fácil la mesa? donde puse muchas cuerdas verso en el que puse una sola cuerda y aquí voy a decir un concepto y quiero que me digan si es verdad o no es verdad la fuerza la fuerza o potencia de un músculo es inversamente proporcional a la cantidad de fibras musculares ¿verdadero o falso? falso porque usé la palabra inversamente al decir inversamente quise decir que mientras más células musculares tengan tiene menos fuerza y acá no acá el concepto debería ser la potencia o fuerza de un músculo es directamente proporcional a la cantidad de fibras musculares es decir mientras más fibra muscular tenga el músculo más fuerza o potencia va a tener ¿ya queda claro el concepto? más que sea corto no más que sea corto o largo ahí tiene que ver con la longitud que se va a cortar del músculo mientras más largo el músculo vamos a lograr un acortamiento mayor del músculo pero los que son y ojo cuando hablamos de longitud de un músculo hablamos de fibras paralelas o fusiformes es decir ese músculo que está acá que es el bicebraquial ya que lo vamos a ver la próxima semana es un músculo que es fusiforme es decir no sé si se han visto cuando las abuelitas o hilaban la lana de ovejas ¿sí? que primero las carmenaban todas y después lo iban rodeando con una cosa que daba vuelta eso tenía esa forma y por eso se dice fusiforme ese músculo como tiene mayor longitud tiene mayor capacidad de acortamiento pero si lo comparo con la fuerza del multipinado ¿cuál tendrá más fuerza? multipinado pero si comparo ese con el multipinado ¿cuál tendrá mayor capacidad de acortamiento? el fusiforme el fusiforme ya son cosas diferentes ahora ah no es un solo tendón pero están llegando fibras musculares por todos lados ya de hecho cuando veamos por ejemplo en los músculos del miembro exterior vamos a ver uno que se llama cuádriceps y ese va a corresponder a un multipinado correcto correcto y después vamos a ver que tiene varias partes y después vamos a decir que se llama cuádriceps porque tiene ¿cuántas partes? cuatro pero la vamos al ligerito fíjense cuando uno describe los músculos los puede describir según la forma que tiene y ya habíamos hablado de uno ¿se acuerdan cuando partí diciendo que el músculo esquelético es criado no está relacionado solamente con el esqueleto? había excepciones por ejemplo cuando llega el esófago a nivel del tómago esa parte era estriada ¿ya? y esquelético estriado porque era voluntario esa parte que estaba al final del esófago por decirlo de alguna manera pero lo otro también era lo que estaba en el ano que era el esfínter anal externo y eso funciona como por ejemplo el esfínter anal externo es realmente un esfínter si un esfínter se contrae en un músculo circular al contraer ¿se aumenta o disminuye el diámetro? disminuye disminuye y dentro de los músculos según la forma hay uno que está rodeando el ojo y uno que está rodeando la boca es decir uno aquí y otro acá por lo tanto uno va a ser el orbicular del ojo y el otro orbicular de la boca o de los labios pensemos que el orbicular de la boca se contrae ¿qué es lo que debería ser uno? ¿qué es lo que debería ser uno? esto no tiene nombre sí parece un versiente parece un versiente en fin y con lojo y con lojo pasa lo mismo si ese músculo que es fíjense lo orbicular se contrae uno tiende a ser chinito ¿para qué? para proteger ahora no sé si lo han visto alguna vez donde alguien es una vaca adulta ¿cómo lo tiene? muy flexibles o muy débil muy laxos los tiene muy rígidos muy rígidos por lo tanto uno podría decir ¿para qué tiene un músculo orbicular de la boca si tiene un músculo muy rígido o los labios muy rígidos? ¿pero cuándo es útil? ¿cuándo? ¿no? ¿cuándo? 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 la madre y la mamá y en ese momento ese músculo orbicular de la boca es muy útil ya posteriormente ya no tiene tanta utilidad pero sigue estando ese músculo no es que desaparezca ahora ¿vordicular de loco o de la boca? ahora un músculo también se puede nominar según la cantidad de tendones que tenga es decir si tiene dos tendones se va a llamar bíceps yo les hago una aclaración de inmediato cuando vemos el bíceps brachial de la vaca no es que tenga dos tendones pero siempre la nomenclatura veterinaria se sacó de la nomenclatura humana en el caso de la medicina humana el bíceps brachial tiene dos tendones en el caso de la vaca es uno solo pero igual se sigue llamando bíceps brachial si tiene tres tendones va a ser tríceps ¿cómo se llamará si tiene cuatro? cuadris y ya no hay con cinco llegamos hasta cuatro ¿no? en ese caso el de origen ¿cuál es el de origen y cuál es el de inserción cuándo va a ir? siempre la inserción va a ser lo que va hacia abajo independiente que sea uno que sea dos que sea tres o que sea cuatro siempre lo que queda hacia proximal hacia arriba va a ser el origen o la cabeza ahora después vamos a ver cuando hay un músculo que se llama brachiocefálico que cambia un poco la cosa porque justo al medio debería estar la parte central entonces eso lo vamos a ver cuando lo vemos en el práctico probablemente tal ahora un músculo también se puede denominar según la posición que tenga interno va a ser si está más hacia adentro y externo si está más hacia afuera un ejemplo son de los músculos abdominales hay unos músculos abdominales que están más hacia afuera por lo tanto va a ser su apellido externo otro que está más adentro va a ser interno y si esto lo agregamos con la dirección de la fibra hay unas fibras que hay una posición oblicua por lo tanto cuando vemos los músculos abdominales vamos a decir que hay un músculo oblicuo abdominal externo porque sus fibras son oblicuas y están por fuera pero si yo saco ese por dentro hay uno que se llama oblicuo abdominal interno ¿qué significa eso? sus fibras siguen siendo oblicuas pero están más hacia adentro ¿ya? y acá según el origen de la inserción que no tiene mayor relájense como ejemplo y según el origen de la inserción doy todo ejemplo al tiro hay un músculo que va del brazo a la cabeza por lo tanto si va del brazo a la cabeza ¿cómo se debería llamar ese músculo? brachiocefálico después vamos a decir que tiene muchas partes demás pero mientras tanto brachiocefálico pero hay otro músculo que va del esternón a la cabeza ¿cómo se debería llamar ese músculo? si va del esternón a la cabeza esternón cefálico que tenga partes es otra cuestión pero eso es lo más general ¿de dónde a dónde va el músculo? ¿ya? ¿ya? y lo miren esto tiene sus funciones ojo ¿queda pendiente músculo? sí queda pendiente músculo pero cuando vemos las funciones las funciones tienen que recordar qué pasa con las articulaciones vienen siendo las mismas flexiones tensión abducción aducción es decir lo mismo que vimos alguna vez ¿ya? pero eso lo retomamos para las próximas ¿ya chiquillos? estudien que les vaya muy bien y quiz